Bueno, apreciamos la prensa, mi nombre de la prensa, de mi parte, buenas tardes. Y en verdad, es aquí, por los momentos, lo está mi última rueda de prensa. Que a mí me da la oportunidad de llamar a vosotros, gracias. Gracias para acompañarnos. Nosotros tenemos cinco lunes intensas. Que a mí me ha experienciado la relación con la prensa. La prensa está crítica, pero por lo que trata, es muy bueno que a mí en particular me está haciendo una experiencia que también es positiva y constructiva. Y me quiero decir de la manera que la prensa me está crítica, constructiva, productiva y informativa. Me quiero llamar también, gracias a todos los momentos que me aguardan llamar y me apuntan la inteligencia, que también, en el momento, es buena información, que me aguardan mucho más, gracias a este periodo que nos va a pasar. Si no se refleja en el periodo que nos va a pasar, nos está reparando que en el año, el primer año de 12 de año, ahora nos va a empezar con el gobierno, el gobierno de Hoche, la proyección de corcho de sus finanzas públicos está negativa. La prensa que nos va a pasar, después de cinco lunes, el órgano imparcial de la CFT, está avisando que el gobierno de nuevo está bajando el corazón de una posición financiera relativamente saludable. Esto no significa que todo el problema de solucionado, pero comparado con los cinco lunes a pasar, nos está mirando la luz de la CFT y la proyección financiera de las finanzas públicas está positiva. La prensa que nos va a pasar con el gobierno de la CFT y la proyección financiera de la CFT y la proyección financiera de la CFT. La prensa que nos va a pasar con el desarrollo económico de la CFT, de tal forma que la culpa de trabajo también y que así nos logra convertir y reducir la criminalidad y la pobreza. Concretamente, nos logra en los planes de aquí también, por ejemplo, es una manera que nos puede desarrollar la economía de Corzón a través de diferentes roles de gobierno y sector privado. Si me va en el rol de gobierno, de manera que nos explica, no menos que 100 millones de presupuestos para invertir en la calle, en la escuela, en la infraestructura en general. Si nos va a acompañar en el gobierno, no más que 350 millones de proyectos que hay aquí para invertir en diferentes proyectos. Y si nos logra convertir esto aquí junto con el sector privado en inversión positiva, duradera y productiva, me da que el Corzón tiene mucha oportunidad para desarrollar positivamente. Lo cual me espera ahora que está ejecución, y manera que mi presidente no lo avisa, ejecución, ejecución, ejecución. Y me da que nos tiene toda la habilidad aquí, también nos analiza que el gobierno me hace como condición para posibilitar el desarrollo aquí. Concretamente, nos avisa, nos me hace, nos forma y proceso de inmigración mucho más fácil y moderno, nos manera con nuestro proceso de inmigración, mucho más fácil y moderno, el incentivo que nos crea para que el sector privado sea mucho más fácil, ágil y moderno. Y si nos logra apuntunan aquí, un punto con mi nombre se debe dar, y un punto con mi nombre es necesario para que el potencial económico que nos documenta por el acuerdo realiza. Y me da sumamente contento que hay algún proyecto, un proyecto concreto que el acuerdo se debe anunciar, por ejemplo, el 60 millones que nos cae en el anunciador de la colega Valborda, un proyecto concreto, no más con dos semanas pasadas, nos ha dado un inicio, un proyecto en el aeroporto de la ciudad, también la 135 casas de Valborda, un proyecto de 20 millones de dólares, y un proyecto concreto también nos muestra con el gobierno de acuerdo para realizar el Maritime Center, también nos da derecha barco solo, pero nos lo construir barco, y también demolición de barco, y también un school de entrenamiento. El proyecto aquí, el gobierno adona, es ok para dar, y buscar el partner, y ojalá en septiembre de este año aquí, nos puede anunciar quien te partner y firma para el proyecto aquí, también ver la realidad. Que me dice algún, y es tantísimo que nos logra en concreto. Entonces, nada más debilidad, más que te encuentro, me quiera desear también, y cubriar en el político que también, con la fuerza, me estoy contento y con la honra, con mi por la donna, un contribución, en la buena fundación, y ojalá y buen trabajo en la siguiente, y me quiera llamar a la prensa, y más que te acompañarnos, para la carga con nosotros y para un acercamiento crítico, pero siempre positivo y constructivo. Muchas gracias.